En un día metafórico ocurrió se me univerba tomar reservas en la orilla y en la otra tulipán ignifugas ilusiones en un bucle sin igual caleidoscópicamente fuimos a Malagascar Un hiperbólico viaje corrupto de mineral molibdeno nigromante fonicular vinipendiosas perpéntica fue la época de atrás para hacer nadie abundante de polímetros sin par carroñero fue el nenúfaro un sacrilegio moral despiadado tormento antropomorfico mal la san, la sinéresis me salva y por fin llegó el final si este beso no te basta tú lo puedes alargar ser espontáneo, libre, piensa busca palabras sin más que te suenen estruendosas y añaderlas al azar voy pa' Puerto, voy pa' Araguayarí voy pa' Sueca ahora vivo allí el cariño que te tengo no te lo puedo negar se me pone como un tiesto pero me lo tienes que regar